ATL, Checo, ATL, Checo Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo la noche no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cállate plata por oro Eres mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti Y, 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 a veces te extraño más Y, 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 de mí De mí, de mí, de mí De mí, de mí De mí, de mí Y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí